hola 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 amigos ahora les vamos a mostrar cómo ha quedado esto es el papel miren se le echa margarina se pone a conservar y se le pone tomatillo acá está el tomate con chilito y cebolla esto se va a licuar para la salsa este es el quesillo que ya está este amasado ya está este así movido y aquí está este este es de la mora este es el ayote se le pone y este cubito este es el la guía de ayote o de calabaza y este el oroco y aquí hay más que sí así que por supuesto que por ahí están los frijoles aquí está la masa la masa esta masa es la que sirve para hacer las las jugosas y aquí está el aceite porque lleva todo eso también verdad y por supuesto aquí vamos a ver que se va a licuar el tomate el tomate la cebolla y el chile para hacer las salsas así que seguimos a por acá amigos quiero que les guste este contenido por favor regaleme su like este día hay pupusas porque miren amigos ya se licuó el tomatito y ahorita se va a coser se va a coser más o sea aparte de salco echado eso se licúa también se pone a coser otra vez bueno amigos estamos esperando que estén las pupusas mientras vamos a tocar esta hermosa guitarra también vamos a disfrutar de una bonita canción así que amigos espero que les guste este bonito contenido un abrazo a la distancia se les quiere se les quiere y de choto así que el próximo vídeo ya con las pupusas hechas pero no les vamos a enseñar todo el proceso porque fíjense de que lleva mucho 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 este tiempo y pues me agarraron desprevenidos así que espero que les guste este bonito contenido un abrazo a la distancia se les quiere y de gratis